Seguro recordarán que ya hemos hablado de la primera infancia y la importancia de este periodo de vida, en la que lo que hagamos o dejemos de hacer impactará directamente en la vida de niñas y niños. Hoy les quiero compartir sobre la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, o ENAPI, que data del 2020 y es el primer instrumento de política pública enfocado en niñas y niños menores de 6 años. ¿Por qué es importante? Porque es una política que tiene como población objetivo a más de 12 millones de niñas y niños en el país y que está dirigida a las instituciones públicas para que garanticen las mejores condiciones de vida que favorezcan el desarrollo de niñas y niños en esta etapa de vida. Para eso, niñas y niños requieren acceso a todos sus derechos, no solo al cuidado o resguardo. Es por eso que la ENAPI se crea con una visión de integralidad. Es decir, contemple el trabajo con dignado de todos los sectores de gobierno, de los estados y municipios, en conjunto con la sociedad civil. Define objetivos, metas y acciones a realizar desde el gobierno para que niñas y niños tengan acceso a servicios de salud y nutrición, de educación y cuidados, de protección y de bienestar. Servicios que se describen en su ruta integral de atenciones, que conocemos como RIA, de la que hablaremos en otra ocasión. La ENAPI muestra lo que debemos hacer desde el gobierno y cómo supervisarlo, por lo que involucra el desarrollo de varios instrumentos de política pública que permitan a las instituciones conocer la realidad de la primera infancia. Es por eso que desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, trabajamos en coordinación con la Federación, los estados y municipios, porque es compromiso de todas y todos garantizar el bienestar de la primera infancia. Y recuerda, en los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!